Siempre hemos tenido conversaciones o contactos con los comerciantes de la peatonal, como el centro catamarqueño, también con los de la Unión Comercial de Catamarca, por distintas problemáticas, como es el tema del tránsito, los cambios que propone el Ejecutivo Municipal en el casco céntrico, como el ensanchamiento de vereda, la recolección de residuos, el problema del estacionamiento. Y bueno, justamente estamos hablando con los comerciantes, también con las otras problemáticas que hoy tienen, como es la competencia desleal del comercio online, y bueno, y las distintas promociones que están largando desde los comerciantes de Catamarca para poder competir y que les sea rentable y poder pagar sus costos fijos frente al comercio online, que no tienen los mismos costos para comercializar que lo que tienen un comercio instalado, ¿no? Y no muchos, digamos, están preparados y tienen la tecnología, digamos, la capacitación para la venta online. Efectivamente, y también siempre a veces la creencia de que el comercio online es más barato que el comercio físico o venir al local. Yo les cuento una experiencia propia que en una plataforma muy conocida de comercio online, los precios que yo creía que eran más baratos, me di con la sorpresa que los locales de Catamarca eran un costo inferior al mercado libre, le pongan, digamos, ¿no? Así que uno siempre tiene esa falsa creencia y además hay que apoyar al comercio local, a los comerciantes que son los que generan empleo en nuestra provincia de Catamarca, que bueno, sabemos que es una provincia en la cual el trabajo no sobra, ¿no? En alguna medida, con algunos comerciantes, sí, por ejemplo, en la calle República se ha hablado con los comerciantes, en la calle acá, Chacabuco, con algunos tenían noticias, otros no. No están en contra del ensanchamiento, pero bueno, necesitan más presencia de la estación. Tienen algunas ideas, como por ejemplo, el ensanchamiento de la vereda, tenga alguna dársela para posibilitar la carga y descarga en los horarios permitidos de mercadería. O sea, que son improntas que, bueno, he tomado nota a los efectos de hablar con las autoridades municipales y advertirle esa circunstancia en la carga y descarga de mercadería, ¿no? Gracias. Gracias.